Bueno, lo primero quiero felicitar al FUS porque creo que ha hecho un buen partido, ha sido merecedora la victoria. Sinceramente creo que han estado mejor y creo que nos ha costado muchísimo arrancar el partido, hemos estado muy imprecisos, nerviosos y en ese inicio del partido, los primeros 15-25 minutos, hemos estado muy sobrepasados. El FUS ha aprovechado para obtener el gol, incluso pudo obtener opciones de ampliar la ventaja y luego el resto del partido no hemos sido capaces, hemos ido mejorando a medida que avanzaba el mismo, pero no hemos sido capaces de solucionar ese gol inicial. Bueno, un campeonato con el primero de la Bautola, era un campeonato, no nos hicimos en el resto de la Bautola. Aquí era el campeonato, no nos hicimos en el campeonato, no nos hicimos en el campeonato y no nos hicimos en la Bautola. con las situaciones que teníamos, nos quedamos muy bien en el match. Después de la segunda mitad, c'était más equilibrado. Nos regresamos muy bien, pero es normal. Con el ataque que teníamos, con la confianza, con el trabajo, con la confianza, con el trabajo de nosotros, con el trabajo de nosotros. Tenemos los riesgos. Nosotros tenemos que nos matrimonemos en los contratos de nosotros. Nosotros nos dejamos en el trabajo. Nosotros nos dejamos en el trabajo y nos dejamos en la legalización. Nosotros nos dejamos en la legalización. Alhamdulillah, nos dejamos. La neticia nos dejamos muy bien. C'était importante hoy. cuando estuvimos en el trabajo. En el clasero, sobre todo por el trabajo. Nos dejamos en el trabajo. Nos dejamos en la siguiente vez. Antes, nos dejamos un desafío. Y nos dejamos un desafío, porque nos dejamos mucho siempre. Nos dejamos un desafío. Nos dejamos en el trabajo. Entonces hoy la victoria va a ser importante. Pero lesods, me voy a felicitar por la abba. La abba de Ali. Porque la abba se dejó, en la carta. Parce que es el barba que que sabe nos chargé de communication que se typen radio que es el caso de Unfortunately el presidente de la Bɔ ... es que el equipo la más joven del boto la iglesia pobreza Gracias por ver el video.